y tenemos que lamentar comunicar este hecho el día sábado 23 de abril aproximadamente las 13 con 15 en la avenida 9 de febrero a la altura de Estorán Los Toros se suscita otro hecho de tránsito que es denominado como atropello a peatón donde una conductora de nombre Susana Machaca Machaca impacta sobre la humanidad de un menor de edad, de 6 años de edad es lamentable decir que hay muchas personas que abandonamos a nuestros hijos un menor de 6 años en una avenida que tiene bastante afluencia de motocicletas inclusive están emprendiendo velocidades un poco elevadas probablemente en algunos casos permitidas y un menor de edad acusado sin ningún tipo de control y pues lamentablemente causa este accidente este menor de edad después de haber sido evacuado a la Caja Nacional de Salud presenta un diagnóstico preliminar de policontuso el conductor o la conductora también de los protagonistas de este hecho también se encontraba con policontuso no hemos tenido que lamentar la muerte pero si ha sido un atropello al peatón bastante fuerte y obviamente el video lo demuestra que el niño corre y se trata de cruzar la vía y es impactado ¿no? como ha podido observar este video es bastante sensible y creo que esto nos sirve de experiencia para que los padres no dejemos abandonados a nuestro hijo y peor todavía que tengan que cruzar la calle o avenidas solos ¡Gracias! ¡Gracias!